Bien, en la mañana de hoy se realizaron tres allanamientos, Ejeunasal 3000, Carrero Pollo 1400 y Gabriel Maggi Albin. Allí detuvieron a lo que es Albevo, al que hirió a Nahuel Góngora, quien hirió a Nahuel Góngora, por lo menos así estaría sindicado, es lo que se dice. Bueno, fue detenido finalmente de estos múltiples allanamientos, de estos tres allanamientos que realizó la PDI. Nahuel fue detenido, el Bevo como así lo llaman, ahí lo estamos viendo, la Policía de Investigaciones lo está ingresando, también hay otro masculino detenido, dos son los detenidos, que la PDI realizó esta mañana en tres allanamientos múltiples. Reiteramos, Ejeunasal 3000, Maggi Albin y Carrero Pollo Albin, 4400, finalmente detuvieron Albevo, lo detuvieron Albevo, allí en Gabriel Maggi, en Gabriel Maggi, al 3000, Rafa de la Noticias, trabajando en vivo, único medio en el lugar, allí vemos a los detenidos, la Policía de Investigaciones, van llegando toda la gente, tratando de resolver este hecho.